Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba. El que quieren tumbar desde línea ya no lo han conseguido. Y si no lo ha podido hacer nadie, no lo va a hacer el bafletazo. El puesto a dedo. Ay, Canel se sigue dando el baño del pueblo. Ahora con una chaqueta de... parece que tenía frío hoy por la mañana. Una chaqueta de Adidas. Parece que toda la ropa que se le quedó a Fidel Castro después que murió, se la dieron a él. Bueno, pues con marcas, tú sabes, capitalistas, visitó los barrios pobres. Y allí se bañó, se dio su... su lavadito de pueblo. Se comió a mentiras a la gente. Han estado reportando personas que conocen a las mujeres que los saludaron y todo. que una de ellas, una morenita, es la jefa de la seguridad del Estado que atendía a ciertos opositores. Pero bueno, ahí la presentan como pueblo. Pueblo espontáneo que ama al presidente que nadie votó por él. Y mientras esto sucede, él tratando de dar la imagen de que el pueblo lo quiere, de que el pueblo lo aclama, de que él está preocupado para el pueblo, Gil, el más Gil de todos los ministros de economía en el mundo, apareció una vez más con nuestra amiguita Tati. ¿Cómo es, Tatianita? No, Teresita. Teresita, nuestra amiga Teresita, en el noticiero, una vez más, desesperadamente llamando a tu billetera, la tuya, cubano-americano que me ves. Dios, sí, amigo, sí, tú mismo. Dedicado a ti. Todo para ti, para sacarte ese billete, para que tú creas en ello, para que tú confíes en ello, para que a ti se te olvide todo lo que ha sucedido. Porque hay que olvidar, porque vamos a perdonar, porque la vida pasa muy rápido, porque todos somos hermanos. A mí me encanta, a mí me encanta el humanismo de los comunistas cuando te quieren sacar el dinero. Bueno, yo te puse aquí, hace cinco años atrás, lo que dijo Bruno Rodríguez, que las inversiones de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, eso era mierda, que eso a ellos no les interesaba, que el país necesitaba miles de millones. Bueno, como esos miles de millones nunca llegaron, porque a ningún empresario que haya tenido que trabajar el dinero. Y mira que yo he hablado con gente que incluso ha visitado Cuba para ver las posibilidades de inversión, inversionistas de varias partes del mundo. Y todo el mundo se va de Cuba diciendo, el que cuida su dinero, el que le ha costado trabajo hacer su imperio, el que lo ha hecho con el cartel, el que lo ha hecho, ese no sé, con ese no ha hablado. No sé si ese no le duele. Pero el que está cuidando su dinero de verdad, ese no invierte en Cuba, ese no siente que hay garantías, ese no siente. Bueno, llegaron a decirme incluso con estas palabras, el que invierta en Cuba es porque está lavando dinero. Si no, no invierte, porque todo lo tiene para perder. Gente que fueron allí, que oyeron a Malmierca, que hablaron con ellos y salieron con esa impresión. Imagínese usted, usted que nunca ha invertido, usted que tiene sus ahorritos de toda la vida guardados bajo el colchón, las garantías que usted va a recibir. Usted que no tiene costumbre de hacer contratos, usted que no tiene costumbre de saber cómo es que se mueve el mundo empresarial. Y ellos te están llamando desesperadamente. Míralo aquí. Mira, mira. Mira cómo te llaman. Mira cómo cantan para ti. Los cubanos residentes en el exterior pueden participar tanto en comercio como en la inversión extranjera. El marco regulatorio cubano no limita hoy la participación de los cubanos residentes en el exterior en las operaciones y actividades del comercio exterior. Siempre y cuando, y esto es importante dejarlo claro, cumplan el requisito de contar con una personalidad jurídica. con una personalidad jurídica propia. Es decir, no está previsto que lo hagan como personas naturales. No tenemos ningún problema desde el punto de vista objetivo ni subjetivo que impida poder desarrollar esas relaciones de cooperación con la comunidad cubana residente en el exterior. Muy buena voluntad. La gran mayoría de los cubanos residentes fuera de Cuba están en contra del bloqueo. Son cubanos que están a favor de tener relaciones estables con el país. Para ahí el nivel de descaro de esta gente tú viste como repiten la mentira. Ellos saben que es mentira. Ellos saben que somos mayoría. Ellos saben que la mayoría de los cubanos americanos no quieren invertir, no les interesa, no confían en ellos. Ellos lo saben. pero públicamente una y otra vez repiten la mentira. La mayoría de los cubanos, bueno, si la mayoría de los cubanos estamos en contra del embargo, según ustedes, ¿por qué no hemos pedido que lo levanten? ¿por qué? Nosotros que hacemos las caravanas, nosotros que llenamos Washington de cubanos, nunca hemos abogado por el levantamiento del embargo. ¿Dónde está esa mayoría? ¿Qué mayoría? ¿Qué mayoría? ¿Qué mayoría son los cubanos y la comunidad latina que va a salir el día 18 de diciembre a decirle a Biden qué mal lo está haciendo? A exigirle a Biden que corte toda relación con la dictadura cubana. A exigirle a Biden que proteja las fronteras de este país. A exigirle a Biden que respete los derechos y la democracia. Esto va a ser mayoría. Esta caravana. 18 de diciembre. Cada vez que yo oigo a un comunista decir los cubanos que son mayoría, ellos hablan, señor, no hable por nosotros. Nosotros no fuimos porque nosotros no nos sentimos representados por ninguno de ustedes. Nadie que tenga un ápice de ideología comunista en la silla turca puede hablar en mi nombre. Nadie. No autorizo a izquierdoso, ni a pariente de izquierdoso, ni amigo de izquierdoso, ni a izquierdoso hablar en mi nombre. Y cuando digo mi nombre, hablo en nombre de este programa que sí ha demostrado infinitas veces que sí movemos a la mayoría. Por eso es que yo les digo a ustedes, señores, no podemos flaquear. No podemos callar. No podemos cansarnos. Están apostando al cansancio, al desánimo. Están apostando a la decepción. Mira lo que comentó Junior García hoy desde desde su escondite en España. Míralo aquí. Dice Junior, no tengo tiempo de defenderme. Estoy luchando por la libertad de Cuba. Todo el que tenga ganas de una Cuba próspera, una Cuba de todos, una Cuba de edad, entenderá. Mira lo que puso Junior aquí. Pómelo ahí para leerlo textualmente para que no digan que inventé. No tengo tiempo para defenderme. Archipiélago seguirá trabajando junto a todos los cubanos que sueñan una Cuba plural. sin dictaduras. Ellos están apostando al cansancio suyo, a usted que participa en las caravanas, a usted que participa en las elecciones, en las elecciones norteamericanas, a usted que ha dicho ¡Vamos! Patria y vida, a usted que se ha sumado al movimiento. Por eso es que lo de Junior fue tan descaradamente manejado así ¿Para qué? Para crear una sensación de hostine, de aburrimiento. Para que la gente diga ¡Ay, pero qué asco! Dan todos. Yo no me voy a meter más en esto. Me olvido de todo. Voy a vivir mi vida. No me importa nada. No podemos, no podemos dejarlos que ganen. Los tenemos hace cinco años a patadas por el trasero contra las cuerdas, contra las cuerdas del ring. Lo tenemos boqueando en el piso. Ni Junior ni nadie va a venir a desanimar a la comunidad cubana dentro y fuera de Cuba. Y esa es la única arma que tienen en este momento. No dude usted que muy pronto salgan rostros conocidos que los queme la seguridad del Estado. Porque acuérdate que ellos necesitan ir trabajando eso y trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo para crear en ti la sensación de aburrimiento. La manera de callarle la boca a Gil, la manera de callarle la boca a la dictadura es siendo miles de carros en la caravana el día 18. Miles de carros que le digan a Biden que mal lo haces. Que le digan a la Pelosi que mal lo hacen. que le digan a Kamala Harry lo están haciendo pésimo. Que le digan al Partido Demócrata nunca más votaremos por ustedes. Esa es la manera de contestarle a la dictadura y esa es la manera de demostrar que no somos nosotros la mayoría los que estamos abogando por el levantamiento del embargo. Yo no sé si usted lo ve claro como lo estoy viendo yo pero repetir la mentira en las voces de los opositores repetir la mentira en las ONGs que están recibiendo dinero y ayudas y fondos en los lobbies en Washington Café o en Cuba o en Cuba repetir esa mentira repetir esa mentira poner al supuesto líder opositor que ante el mundo entero ha tenido relevancia a decir levanten el embargo todo eso es una estrategia descarada. no podemos señores ahora en este momento no podemos descansar yo entiendo yo también quiero quedarme tranquilo que no me importa nada con mi lucecita navidad y mis vacas y mis conejos y mis cosas también quiero hacerlo pero no podemos hacerlo no en este momento cuando ganemos cuando saquemos a la dictadura vamos a poder descansar vamos a poder olvidarnos de todo pero ahora hay que salir hay que participar hay que alzar la voz hay que hacer carteles hay que decirle al mundo que lo que está diciendo la dictadura cubana y sus acólitos no representan a la mayoría y la única manera de demostrar eso es en la calle dentro y fuera de Cuba te repito 18 de diciembre la caravana anti-administración demócrata